Para, 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 para... 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 Para, para, para para, para 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 ¡Gracias! 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 ¡Forte, fuerte los aplausos! ¡El sangre afro! ¡Fuertes, fuertes! ¡Aplausos! ¡Che, dale! ¡Arriba! Y a la cantidad de gente que se vino para regalar su energía. Gracias por ser parte de esta fiesta. La fiesta ahora está con más energía. Gracias por ver el video.